Cuando estábamos tú y yo, todo tenía color Cuando escuchaba tu voz, ya no sentía dolor Y ahora no calienta ni el sol, con frío en el corazón Vamos a quemar Babilón, por nuestro niño interior Por nuestro niño interior Vamos a quemar Babilón, vamos a seguir la señal Y llegamos a la entrada en la nave espacial y nos vamos a ir Y nada me da un trabajo pero hay mucho que hacer Salgo a la calle a pillar de comer, pero no me llega y cojo algo de beber Puto Babilón, quiero verlo arder La gente me pregunta cómo va, ya no sé Vengo del juzgado pero todo va bien Yo quiero jugar pero no sé con quién Puto Babilón, quiero verlo arder Hay gente que me levanto Y abro los ojos, todo está negro y blanco Me llaman loco porque nunca me adapto Y aunque no duermo, me da paso soñando Que esta locura, que esto es locura Me tiene dando vueltas a la altura Enamorado de la vida aunque se nos ponga cruda Fuck Babilón, es un rave que no es la cura Vamos a la nave, derrabe donde nadie más sabe Lo sabe, lo vale, ni echamos el último baile Hasta que no quede nadie Hasta que el mundo se acabe, se acabe, se acabe No quiero un millón, quiero dos bailar Con la luna y el sol a tu lado Me siento el mejor Una estrella de rock Super Saiyan, Dios Fuck Babilón Con nuestro niño interior Vamos a quemar Babilón Vamos a seguir las señales Llegamos a la rave, la nave espacial Y nos vamos a seguir Con nuestro niño interior Vamos a quemar Babilón Vamos a seguir las señales Llegamos a la rave, la nave espacial Y nos vamos a seguir Vamos a quemar Babilón Vamos a seguir las señales Llegamos a la rave, la nave espacial Y nos vamos a seguir Llegamos a la rave, la nave espacial